¡Eso! ¡Bien, Mario! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Dale, contale, contale! ¡Ey! ¡Perfecto, Mario! ¡Muy bien! ¡Mario! ¡Mario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta el final iba a contar. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Bien cerradito. Bien cerradito. Dejalo que venga. Dejalo que venga. Un paso adelante con el jack y pateo. ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Y ahí pateo! ¡Y ahí pateo! ¡Patealo, patealo! ¡Con la izquierda, con la izquierda, con la izquierda! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ostigo! ¡Órale! ¡Ostigo! ¡Órale! ¡Ostigo! ¡Vale! ¡Castigaron! ¡Eso! ¡Cinhalo de la mamá! ¡Como le pegaba el trozo! ¡Vale! ¡Y ahí, la izquierda! ¡Y ahí, la izquierda! ¡Eso! ¡Oh! ¡Frontal, frontal, frontal! ¡Frontal! ¡Bien! ¡Frontal! ¡Frontal,ificial peace! ¡Genial! ¡Frontal! ¡Vamos! ¡Vamos Mario, carajos! ¡Cinhalo! El ganador por rumbo a un técnico.